Hola a todos y bienvenidos a Historias Siniestras. Hoy les traemos un video que les pondrá los pelos de punta. Relatos aterradores de hospitales. Prepárense para sumergirse en los rincones más oscuros y escalofriantes de estos lugares que, a menudo, creemos seguros. Si te gusta el miedo tanto como a nosotros, no olvides dejar tu like para que podamos seguir trayéndote más historias aterradoras. Disfruta del video y que comience el escalofrío. Mi nombre es Isabel y fui enfermera en uno de los hospitales más antiguos de Lima, en Perú. Cuando acepté ese trabajo, no imaginé que mi vida cambiaría de manera tan radical. Al principio era solo otro empleo, una oportunidad para aprender y ganar experiencia. Pero las paredes de aquel hospital guardaban secretos que, hasta ese momento, me eran desconocidos. El hospital tenía una reputación peculiar. Aunque su edificio era antiguo, su fama no se debía a la arquitectura colonial que aún conservaba en algunas salas, ni al olor a humedad que impregnaba sus pasillos oscuros. No, su reputación tenía más que ver con las historias que se contaban. Pacientes que desaparecían, ruidos inexplicables en la noche, luces que se encendían y apagaban solas. Pero yo no creía en esas cosas. Siempre había sido una persona pragmática, con los pies en la tierra. Me repetía que todo tenía una explicación lógica. Mis primeras semanas fueron normales. Me asignaron el turno de la noche, que era el más duro, pero también el que mejor pagaba. Estaba en el área de urgencias, donde la actividad nunca cesaba. Siempre había alguien necesitando atención. Y eso hacía que las horas pasaran rápido. Además, me encantaba ayudar a la gente, así que no me molestaba en lo más mínimo. Sin embargo, una noche de viernes, algo cambió. Recuerdo que eran cerca de las 3 de la madrugada, la hora en que todo parecía detenerse por un momento, justo antes de que llegara el nuevo turno de la mañana. Estaba revisando unos expedientes en la sala de enfermeras cuando escuché un ruido extraño. Era un sonido suave, como un susurro, proveniente de la habitación 204, al final del pasillo. La habitación 204 había estado vacía desde que llegué al hospital. Ningún paciente había sido asignado allí, y por lo que sabía, se utilizaba como almacenamiento temporal. Pensé que tal vez alguien había dejado una ventana abierta, o que era el viento, aunque esa noche no hacía nada de brisa. Decidí ir a revisar, más por curiosidad que por otra cosa. Al llegar a la puerta, me di cuenta de que estaba entreabierta, algo que no debería ser posible ya que todas las habitaciones vacías debían permanecer cerradas. Empujé la puerta con cuidado, esperando no encontrar nada fuera de lo común. La habitación estaba en penumbras, iluminada solo por la tenue luz del pasillo. Mis ojos tardaron un poco en acostumbrarse, pero cuando finalmente pude ver, noté que había una figura sentada en la cama, de espaldas a mí. Me quedé paralizada, tratando de entender quién podría estar allí. ¿Algún paciente perdido? ¿Un intruso? Mi mente buscaba respuestas lógicas mientras daba un paso adelante. ¿Hola? Dije. Mi voz apenas un susurro. ¿Necesita ayuda? La figura no respondió. Su cabello era canoso y despeinado, y llevaba una bata de hospital. Parecía ser una mujer, pero no podía ver su rostro. Mis manos comenzaron a temblar. Intenté acercarme más, pero cuando estaba a punto de tocarle el hombro, se giró lentamente. Lo que vi, me dejó sin aliento. Su rostro estaba pálido, demacrado, con los ojos hundidos y la mirada fija en mí. Pero lo que más me impactó fue su expresión. Una mezcla de miedo y desesperación. Era como si estuviera atrapada en algún lugar oscuro, tratando de escapar, en algún lugar oscuro. ¿Tratando de escapar? No dijo una palabra, solo me miraba fijamente. Di un paso atrás, sin saber qué hacer. Intenté hablar de nuevo, pero mi voz se quebró en la garganta. Y entonces, como si algo invisible la hubiera empujado, la mujer se levantó de un salto y corrió hacia la ventana, que estaba cerrada. La vi golpearla con las manos, como si quisiera atravesarla. Sin pensarlo, me acerqué y la tomé del brazo para detenerla. Su piel estaba helada, casi cadavérica. La mujer se giró hacia mí de nuevo, y esta vez sí habló, pero lo que dijo fue apenas un susurro. Palabras que apenas pude entender, Ner. No me dejes, aquí, en ese momento, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. Me giré, asustada, y cuando volví la vista hacia la mujer, ya no estaba. La habitación estaba vacía, la cama impecable, como si nadie hubiera estado allí en años. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Salí corriendo de la habitación, con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Llegué a la sala de enfermeras y traté de calmarme. Había sido una alucinación. ¿El cansancio acumulado de las noches de trabajo? No quise comentarlo con mis compañeras por miedo a que pensaran que estaba perdiendo la cabeza. Pero esa noche, no pude dormir. Las palabras de la mujer seguían resonando en mi mente. En los días siguientes, traté de olvidar lo sucedido. Me repetía a mí misma que había sido una ilusión, un juego de mi mente cansada. Pero entonces, otros incidentes comenzaron a suceder. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Las puertas se abrían y cerraban solas. En una ocasión, escuché risas infantiles en el pasillo, aunque no había niños en el hospital. Mis compañeros de turno también notaron cosas extrañas, pero nadie quería hablar de ello. Era como si todos supiéramos que algo no estaba bien. Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. Una noche, mientras estábamos todos en la sala de enfermeras, una de mis colegas, María, se animó a hablar. ¿Han sentido algo raro últimamente? Preguntó en voz baja, casi como si no quisiera que las paredes la escucharan. Al principio, nadie respondió, pero luego una de las enfermeras más veteranas, Carmen, asintió. Este hospital siempre ha sido diferente, dijo con cautela. No es la primera vez que pasa algo raro. Hace años, un médico desapareció sin dejar rastro. Lo buscaron por todos lados, pero nunca lo encontraron. Y su último paciente estaba en la habitación 204. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La misma habitación donde había visto a la mujer. Decidí que necesitaba saber más. Durante mi siguiente turno de noche, me acerqué al archivo de registros del hospital. Era un lugar pequeño, con estantes llenos de carpetas polvorientas que parecían no haberse tocado en años. Empecé a buscar en los documentos, tratando de encontrar información sobre el médico desaparecido o sobre la habitación 204. Pasé horas revisando papeles, sin mucho éxito, hasta que encontré un expediente amarillento, con la esquina rota y escrito a mano. El nombre del paciente que había estado en la habitación 204 me heló la sangre. Marta Salinas. Había una fotografía en blanco y negro. Y aunque estaba borrosa, reconocí el rostro de la mujer que había visto aquella noche. Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo era posible? Según el expediente, Marta Salinas había muerto hacía más de 20 años. Mi mente trataba de procesar la información cuando escuché un ruido detrás de mí. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. Sentía la piel de gallina. Decidí que era suficiente por esa noche. Guardé el expediente y salí apresurada del archivo. Pero, esa noche, mientras intentaba dormir en el cuarto de descanso, sentí una presencia en la habitación. Sustó el dradla. A la mañana siguiente, hablé con Carmen. Le conté lo que había encontrado y lo que había visto. Ella me miró con una expresión seria y me dijo. Hay cosas en este lugar que es mejor no buscar. Algunos dicen que Marta nunca se fue realmente. Otros creen que fue el médico quien la dejó aquí, atrapada de alguna manera. Mis nervios estaban a flor de piel. Las siguientes noches, la actividad extraña se intensificó. Escuchaba pasos en el techo, risas lejanas. Y una vez, mientras caminaba por el pasillo, sentí una mano fría rozar mi brazo. Salté, pero no había nadie. La habitación 204 se convirtió en un punto que evitaba pasar. Y luego, una noche, todo cambió de nuevo. Era cerca de la medianoche cuando una de las enfermeras entró corriendo a la sala, pálida y agitada. Hay alguien en la 204. Gritó jadeando. Fuimos todas hacia allá, sin saber muy bien qué esperar. La puerta estaba abierta de par en par. Y adentro, en la cama, estaba de nuevo la figura de la mujer. Pero esta vez, no estaba sola. A su lado, había un hombre, con una bata de médico antigua. Ambos nos miraban con la misma expresión. Una mezcla de desesperación y súplica. Nadie se atrevió a entrar. Nos quedamos paralizadas en el umbral, observando cómo los dos se levantaban lentamente. Caminando hacia la ventana como si intentaran escapar. Pero esta vez, algo en mi interior me empujó a dar un paso adelante. ¡Esperen! Grité, sin saber realmente a quién me dirigía. Ellos se detuvieron, girándose lentamente hacia mí. Y entonces, la luz se apagó de golpe, dejándonos en la más absoluta oscuridad. Sentí el corazón golpearme contra el pecho, mientras la oscuridad nos envolvía por completo. Nadie se movió. Nadie habló. El silencio era tan denso que parecía llenar la habitación. Asfixiante. Yo respiraba con dificultad, tratando de entender qué debía hacer a continuación. Podía oír a mis compañeras a mi alrededor. Sus respiraciones rápidas y entrecortadas, todas igual de aterradas. No sé cuánto tiempo pasó en esa negrura absoluta. Podrían haber sido segundos, o tal vez minutos. Mi mente intentaba comprender lo que estaba ocurriendo. Tratando de encontrar una explicación lógica. Una razón para que las luces se hubieran apagado. Y de pronto, un leve destello de luz iluminó el pasillo desde la sala de enfermeras. Voy a ir a ver el generador, dijo Carmen. Su voz apenas un susurro. La vi dirigirse hacia la puerta, temblorosa pero decidida. Quise detenerla, pero no me salieron las palabras. Las demás nos quedamos en el lugar sin movernos, como si el más mínimo sonido pudiera desencadenar algo terrible. Yo miré hacia la ventana, donde las figuras de la mujer y el médico parecían haberse desvanecido en la oscuridad. De repente, un grito agudo resonó desde el pasillo. La encontramos en el suelo, con los ojos abiertos de par en par, respirando de manera irregular. ¿Qué pasó? Le pregunté arrodillándome a su lado. Vi, lo vi. Balbuceó ella. El médico estaba parado en la puerta, mirándome, y luego se desvaneció. Intenté calmarla, aunque por dentro yo misma estaba llena de miedo. Mis manos temblaban mientras la ayudaba a levantarse. Entre todas la llevamos de vuelta a la sala de enfermeras. Allí Carmen, aún con la mirada perdida, nos contó lo que había visto. Una figura alta, con una bata blanca, que simplemente apareció en la penumbra, observándola con una expresión inexpresiva. Hasta que, sin previo aviso, desapareció. Pasaron unos minutos, hasta que decidimos que debíamos revisar el generador. Una de mis compañeras, Clara, se ofreció para ir conmigo. Caminamos despacio, con nuestras linternas iluminando el camino, hasta llegar al cuarto del generador. Cuando abrimos la puerta, lo encontramos apagado. Algo que no debería haber sido posible, ya que se mantenía en automático. Todos estábamos visiblemente nerviosos, tratando de asimilar lo que estaba ocurriendo. En ese momento sonó el timbre de la puerta principal del hospital. Eran casi las dos de la madrugada, y era inusual recibir visitas a esa hora. Fuimos juntas a la recepción, y al llegar vimos a una anciana delgada y encorvada, vestida de negro, parada frente a la puerta. Su rostro era inexpresivo, y sus ojos oscuros parecían observarnos con una mezcla de curiosidad y desaprobación. Buenas noches, señoras. Dijo con una voz suave pero firme. Vengo a ver a mi hija, Marta. El nombre resonó en mi cabeza como un golpe. Marta Salinas, el nombre de la mujer que había visto en la habitación 204. El nombre en el expediente. Intenté mantener la compostura. ¿Marta Salinas? Pregunté, con la voz temblorosa. Sí, mi hija, respondió la anciana. Me dijeron que estaba aquí. En la habitación 204, las otras enfermeras intercambiaron miradas nerviosas. La tensión era palpable. Señora, Marta, ella, intentó decir Clara, pero las palabras se le atascaron en la garganta. La anciana la interrumpió con un gesto de la mano. Sé que está aquí. Lo sé, puedo sentirlo, sin saber cómo responder. Decidí acompañarla a la habitación 204. No podía dejar a esta mujer sola en el hospital, y algo dentro de mí me decía que necesitaba respuestas. Mientras caminábamos por el pasillo, noté que la anciana se movía con una agilidad sorprendente para su edad. Llegamos a la puerta, y cuando la abrí, ella entró sin dudarlo. La habitación estaba como la habíamos dejado, sin señales de las figuras que habíamos visto antes. La anciana se acercó a la cama y comenzó a murmurar algo que no pude entender. De repente, se giró hacia mí y me miró fijamente. Ella no ha encontrado paz, dijo con una voz que sonaba más joven de lo que había escuchado antes. No descansará hasta que su historia sea contada. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. La anciana me entregó una pequeña cruz de madera que llevaba en la mano. No, esto le ayudará a encontrar el camino, me dijo. No sabía qué hacer. ¿Qué significaba todo aquello? ¿Cómo podía ayudar a alguien que, al parecer, llevaba más de 20 años muerto? Regresé a la sala de enfermeras con la cruz en la mano. Les conté lo que había pasado, y todas quedaron en silencio. Clara rompió el silencio finalmente. Quizás deberíamos hacer una misa en su nombre, sugirió. Para que descanse en paz, nadie discutió. Era una idea tan buena como cualquier otra. Decidimos contactar a un sacerdote al día siguiente. Y mientras tanto, seguimos con nuestro trabajo, aunque el ambiente era tenso y pesado. Esa noche, cuando mi turno terminó, no pude evitar sentir una mezcla de alivio y preocupación. Salí del hospital con la cruz de madera en el bolsillo de mi abrigo, sintiendo su peso como un recordatorio constante de lo que había vivido. No quería que me tomaran por loca. En los días siguientes, el sacerdote vino al hospital y realizó una pequeña misa en la habitación 204. Nos reunimos allí con algunas de mis compañeras y pocos miembros del personal. El ambiente era solemne, y la habitación parecía más fría de lo habitual. El sacerdote bendijo el lugar y rezó en voz baja, pidiendo paz para el alma de Marta Salinas y cualquier otro que pudiera estar allí. Por un tiempo, las cosas parecieron volver a la normalidad. No volvimos a ver ni a escuchar cosas extrañas. Las luces dejaron de parpadear, y las puertas se mantenían cerradas. Pero entonces, una noche, una semana después de la misa, cuando me dirigía a casa después de mi turno, encontré una nota en mi bolso. No sé cómo llegó allí, porque no recordaba haber visto a nadie cerca de mí en todo el día. Era un pedazo de papel viejo y arrugado, y en él, con una caligrafía desordenada, estaba escrito. Gracias, Isabel, pero aún no estoy en paz. Sentí un escalofrío recorriendo mi cuerpo. La letra era similar a la del expediente de Marta Salinas. Dejé caer la nota, incapaz de moverme por un momento. Miré a mi alrededor, buscando a alguien, a cualquiera, pero la calle estaba desierta. Sentí el peso de la cruz de madera en mi bolsillo, y supe que, de alguna manera, estaba conectada con todo lo que estaba sucediendo. Las palabras de la anciana seguían resonando en mi cabeza. Ayúdala, por favor. Me di cuenta de que mi relación con ese hospital, con Marta, con la anciana, y con todos esos eventos inexplicables apenas había comenzado. Algo o alguien quería ser escuchado. Ese hospital me había marcado de una forma que aún no comprendía del todo. La cruz en mi bolsillo ardía contra mi pierna, como si tuviera vida propia. Tal vez, había mucho más por descubrir, mucho más que entender. Sabía que tendría que regresar y buscar respuestas. No había otra opción. Esa noche, apenas pude dormir. Las sombras de la habitación parecían moverse con una vida propia, y cada pequeño sonido me hacía saltar. El peso de la cruz de madera en mi bolsillo era como un recordatorio constante de que algo estaba mal, de que algo aún no había sido resuelto. A la mañana siguiente, decidí regresar al hospital, a pesar de que no era mi turno. Me recibieron con sorpresa, pero me inventé una excusa, que había olvidado unos documentos importantes. No quería contarles a mis compañeras lo que había ocurrido. Temía que pensaran que me estaba volviendo loca o que estaba demasiado afectada por todo lo que habíamos vivido. Me dirigí directamente a la habitación 204. El pasillo estaba en silencio, excepto por el sonido distante de los monitores y el murmullo de las conversaciones lejanas. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba a la puerta. Cuando llegué, encontré la puerta cerrada, pero no con llave. La abrí con cuidado y entré. La habitación estaba vacía, tal como la habíamos dejado después de la misa. La cama estaba hecha, las cortinas ligeramente corridas dejando entrar un rayo de sol pálido. Todo parecía tranquilo, pero sentía una presencia, como una carga en el aire que hacía que me costara respirar. Saqué la cruz del bolsillo y la sostuve en mi mano, mirando alrededor. Marta, si estás aquí, por favor, dime qué necesitas. El aire de la habitación pareció volverse más denso. Sentí un leve temblor en el suelo bajo mis pies y escuché un susurro, apenas perceptible, como si viniera de muy lejos. Di un paso hacia la cama, mis manos temblando mientras sostenía la cruz. Por favor, quiero ayudarte, dije de nuevo, esta vez en voz más alta. De repente, la luz parpadeó una vez más. Esta vez, no sentí miedo. En ese momento, la ventana se abrió de golpe, dejando entrar una ráfaga de aire frío que hizo volar los papeles de la mesa. Uno de esos papeles voló hasta mis pies. Me agaché para recogerlo. Era una carta, vieja y amarillenta, como si hubiera estado guardada por mucho tiempo. La abrí con cuidado, mis dedos temblando ligeramente. Las palabras en el papel estaban escritas con la misma caligrafía desordenada que la nota en mi bolso. Isabel, ayúdame a contar mi historia. Fui injustamente acusada, mi vida arrancada sin razón. El médico sabe la verdad, pero su silencio es eterno. Busca en el archivo viejo, en el sótano. Necesito justicia. Sentí un nudo en la garganta. La historia de Marta no había terminado con su muerte. Al parecer, había algo más, algo oculto que ella quería que descubriese. No sabía quién era el médico, pero debía comenzar por el archivo del hospital. Salí de la habitación rápidamente, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Me acerqué a la recepción y le pedí a Alicia, la encargada de los archivos, que me dejara entrar. Por suerte, ella confiaba en mí y no me hizo demasiadas preguntas. Cuando llegué al sótano, el olor a humedad me golpeó de inmediato. Las luces parpadeaban intermitentemente y el ambiente era frío. Caminé lentamente, pasando por estantes llenos de documentos viejos. La mayoría de los papeles estaban descoloridos y frágiles por el tiempo. Busqué durante un largo rato, abriendo cajas y revisando cada archivo que llevaba el nombre de Marta Salinas. Finalmente, encontré un expediente que parecía relevante. Revisé las notas rápidamente y lo que leí me dejó helada. Paciente admitida con síntomas de delirio, alucinaciones severas. El diagnóstico inicial no es concluyente. Se sospecha envenenamiento. Se solicita revisión por el doctor Fernández. El nombre del médico resonó en mi mente. Era el mismo doctor que algunas enfermeras afirmaban haber visto merodeando por los pasillos en las noches. El mismo que, según los rumores, había muerto hace más de una década en un accidente de tráfico. Era él quien había silenciado la verdad. ¿O acaso había más en su historia? Leí más. Otro documento, fechado unos días después, indicaba que Marta Salinas había muerto de un paro cardíaco repentino, pero no se había realizado una autopsia detallada. Las notas eran breves, casi apresuradas, como si alguien quisiera cerrar el caso lo más rápido posible. Sentí una oleada de indignación. Era posible que Marta hubiera sido envenenada y su caso encubierto. En el caso, decidí que necesitaba hablar con el director del hospital, pero sabía que no sería fácil convencerlo de que revisara un caso tan antiguo, especialmente basado en lo que muchos considerarían coincidencias. Sin embargo, tenía que intentarlo. Al día siguiente le llevé los documentos al director. Al principio, fue escéptico, pero al ver mi insistencia y la seriedad de mi preocupación, accedió a revisar el caso. Prometió que se haría una investigación, pero yo no me detendría allí. Quería justicia para Marta. En los días que siguieron, el hospital estuvo más agitado de lo habitual. El director pidió una revisión exhaustiva de los archivos y, tras varias semanas de investigación, se descubrió que el doctor Fernández había tenido antecedentes de prescripción inadecuada de medicamentos y había sido sancionado varias veces. Todo apuntaba a que había cometido varios errores que nunca fueron reportados correctamente. Finalmente, el hospital emitió un comunicado oficial, reconociendo que hubo irregularidades en el caso de Marta Salinas y otros pacientes. Esa misma noche, después de enterarme de los resultados, volví a la habitación 204, sola. Sentía que necesitaba cerrar este capítulo de alguna manera. Entré con cautela, pero esta vez no había miedo. La habitación se sentía tranquila, casi serena. De pie junto a la cama, sostuve la cruz de madera una vez más. En un susurro dije, Marta, espero que encuentres la paz que mereces. La verdad ha salido a la luz. El aire de la habitación se volvió más cálido. Por primera vez en semanas, sentí un alivio. De alguna forma, supe que Marta finalmente estaba en paz. Me di la vuelta y antes de salir, eché un último vistazo a la habitación. Todo estaba en su lugar, silencioso y en calma. Salí del hospital sintiendo que había cumplido una misión, aunque no la hubiera buscado. Marta y quizás otros habían encontrado justicia al fin. Desde entonces, nunca volví a encontrar notas en mi bolso. Y las luces del hospital dejaron de parpadear. Aquello que me había parecido aterrador, había resultado ser un llamado desesperado por justicia. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es Ana Lucía. Soy médica pediatra en un hospital de Chiapas. Llevo trabajando en el Hospital General de la Ciudad por más de cinco años. No puedo negar que durante mi carrera he presenciado muchas situaciones difíciles. He visto a niños luchar con todas sus fuerzas por una oportunidad de seguir viviendo. He visto a familias rotas por la tristeza de una pérdida inesperada. Pero también he presenciado momentos de alivio, de sonrisas, de milagros médicos que ni nosotros mismos podemos explicar completamente. Sin embargo, lo que sucedió durante esos meses en el área de pediatría fue algo que jamás imaginé experimentar. Todo comenzó a principios de año. Había una sensación extraña en el hospital, como si el aire estuviera más denso de lo habitual. Los pacientes, los familiares, incluso algunos miembros del personal, parecían estar más cansados, más tensos. Al principio pensé que era mi imaginación. O quizás el cansancio acumulado de tantas horas de trabajo. Pero luego comenzaron a suceder cosas que no tenían explicación lógica. Una noche, me tocó el turno en pediatría. Era uno de esos turnos largos de 24 horas. Y yo ya estaba agotada. Recuerdo que esa noche había más niños internados de lo habitual. Todos tenían distintos padecimientos. Desde enfermedades respiratorias hasta casos más graves de cáncer y problemas cardíacos. La sala estaba llena de murmullos y lamentos. A las 3 de la mañana, todo estaba en calma. O al menos eso pensaba. Mientras revisaba los expedientes en la pequeña oficina destinada para el personal médico, escuché un ruido extraño que venía del pasillo. Eran pasos ligeros, como si alguien estuviera corriendo. Pensé que sería alguno de los niños que se había levantado de la cama. Pero cuando salí para ver qué estaba pasando, no había nadie. Regresé a la oficina y traté de concentrarme en mi trabajo. Pero entonces escuché una risa. Una risa suave, casi como un susurro. Me congelé en mi lugar. Esa risa no era de ningún niño internado. Era demasiado aguda. Demasiado extraña. Salí nuevamente al pasillo buscando el origen del sonido. Buscando el origen del sonido. Caminé despacio, escuchando atentamente. A medida que avanzaba, la risa se hacía más débil, hasta que desapareció por completo. Miré por cada habitación, asegurándome de que todos los niños estuvieran en sus camas. Todo parecía estar en orden. Volví a la oficina, un poco más inquieta, pero decidida a terminar mi turno. Pregunté a las enfermeras si alguien más lo había oído, pero todas negaron con la cabeza. Algunas de ellas me miraron de forma extraña, como si estuviera imaginando cosas. Una de ellas, Marta, que llevaba años trabajando en pediatría, se me acercó cuando estábamos solas en la sala de descanso. No eres la única que ha escuchado cosas raras, Ana. Me dijo en voz baja, como si tuviera miedo de que alguien más la oyera. Algunas enfermeras han hablado de ver a una niña pequeña deambulando por los pasillos, pero cuando se acercan, desaparece. Me reí nerviosamente, pensando que tal vez estaban tratando de asustarme, de jugarme una broma, pero la expresión de Marta era seria, casi preocupada. Hace años, una niña murió en esta sala, en la habitación 3. Desde entonces, muchos dicen que han sentido su presencia, especialmente en las noches. Continuó. Yo no sé si creer o no, pero, bueno, tú sabes cómo es esto. Traté de no darle importancia. Era un hospital antiguo, con muchas historias. Claro que había historias de fantasmas y apariciones. Sin embargo, después de hablar con Marta, empecé a prestar más atención. Una noche, mientras estaba administrando medicamentos a uno de los pacientes, un niño llamado Daniel de 5 años, él me miró fijamente y me preguntó, Doctora, ¿quién es la niña que juega en el pasillo? Mi corazón dio un vuelco. No podía ser. Daniel no sabía nada de lo que Marta me había contado. No hay ninguna niña en el pasillo, Daniel. Quizás lo soñaste, le respondí, tratando de sonar calmada. No, no es un sueño. Ella viene a jugar conmigo en la noche. Dice que se llama Lucía. Ese nombre me dejó helada. No era un nombre común en esta región. Y sin embargo, Daniel lo había mencionado con tanta naturalidad. Traté de convencerme de que era solo la imaginación de un niño enfermo. Pero no pude dejar de sentir un escalofrío recorriendo mi espalda. Con el tiempo, las experiencias extrañas se hicieron más frecuentes. Las luces parpadeaban sin razón aparente. Las enfermeras escuchaban susurros en las habitaciones vacías. Los monitores de los pacientes emitían alarma sin motivo. Y cuando revisábamos, todo estaba en perfecto estado. Un día, una de las enfermeras, Rosa, me contó que había visto a una niña de cabello largo y negro, parada al final del pasillo. Pensó que era una paciente. Pero cuando se acercó, la niña simplemente se desvaneció frente a sus ojos. Rosa estaba tan pálida como una hoja de papel cuando me lo contó. Y su voz temblaba. Era como si la niña nunca hubiera existido. Sin embargo, las historias continuaban. Un día, decidí hablar con la madre de uno de los pacientes. Una mujer mayor que siempre estaba sentada junto a la cama de su nieto. Ella me escuchó con atención cuando le pregunté si había visto algo extraño. Luego, me miró fijamente y me dijo. Hace unos años, perdí a mi nieta en este hospital. Tenía seis años y se llamaba Lucía. Nunca me dijeron exactamente qué pasó. Solo que había sufrido complicaciones tras una operación. Pero siempre sentí que algo no estaba bien. Durante las siguientes semanas, cuando corrí a su habitación, lo encontré temblando. Su cara pálida y los ojos llenos de terror. Ana, estás agotada. Todos lo estamos. Aquí no hay fantasmas. Solo niños enfermos y personal que necesita un descanso. Me dijo con una sonrisa forzada. No sabía qué más hacer. Una parte de mí quería creer que todo era producto del cansancio, del estrés. Pero otra parte, esa parte más profunda de mí, sentía que había algo más. Algo que no podía ver. Pero que estaba ahí, ajechando que no podía ver. Una noche, mientras hacía mi ronda, pasé por la habitación 3. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, vi algo que me hizo detenerme. La luz de la habitación parpadeaba de nuevo. Pero esta vez, había algo más. Un reflejo en el cristal de la ventana. Algo que no podía explicar. Me acerqué lentamente, mi corazón latiendo con fuerza. Continué observando, tratando de entender lo que estaba viendo. Y entonces, sentí una brisa fría que me rozó la cara. No había ninguna ventana abierta. Escuché una voz muy baja. Un susurro, como si viniera de todas partes y de ninguna a la vez. Ayúdame. Giré sobre mis talones, buscando el origen de la voz. Pero no había nadie allí. Mi respiración se volvió rápida. Sentía un nudo en la garganta. Tragué saliva, intentando mantener la calma. Sabía que no podía dejar que el miedo me controlara. Decidí que no podía seguir ignorando lo que sucedía. Fui al archivo del hospital. Determinada a encontrar algún registro de la pequeña Lucía. O de cualquier incidente que pudiera darme una pista sobre lo que estaba ocurriendo. Hacé horas revisando expedientes viejos. Con las manos temblorosas al pasar las páginas amarillentas. Finalmente, encontré una ficha médica antigua. Con el nombre de Lucía Rodríguez. En la parte inferior del archivo había una nota. Paciente fallecida tras complicaciones postoperatorias. Solicitud de investigación pendiente. La ficha parecía incompleta. Como si alguien hubiera intentado borrarla o archivarla rápidamente. Me quedé allí, en silencio, sintiendo un peso en el pecho. De repente, un golpe seco sonó detrás de mí, haciéndome saltar de la silla. Me volví para ver una pila de expedientes que había caído al suelo, esparcidos por todas partes. Entre ellos, una foto en blanco y negro. La levanté con cuidado. Era una imagen de una niña, con el cabello largo y negro. Una sonrisa tímida. Supe de inmediato que era Lucía. Me sentí invadida por una mezcla de tristeza y miedo. ¿Qué había sucedido realmente con ella? ¿Por qué su espíritu no encontraba descanso? Guardé la foto en el bolsillo de mi bata, decidida a llegar al fondo de esto. Esa noche, cuando terminé mi turno, regresé a la habitación 3. Me senté en una de las sillas, con la foto de Lucía en la mano. Había algo en sus ojos, algo que parecía pedir ayuda. Cerré los ojos y respiré profundamente, tratando de conectarme con la historia que se había quedado atrapada en esas paredes. ¿Qué querías, Lucía? ¿Qué necesitas? Y entonces, la puerta de la habitación se cerró de golpe detrás de mí, y las luces parpadearon una vez más. Sentí una presencia, una energía que no había sentido antes. Como si alguien estuviera allí, mirándome. Me levanté lentamente de la silla, sin apartar la vista de la puerta cerrada. Mi corazón latía con fuerza, pero no me permití entrar en pánico. Sabía que si mostraba miedo, podría empeorar la situación. Lucía, dije en voz baja, con la esperanza de que la niña escuchara. Sé que estás aquí. Quiero ayudarte. El silencio se hizo más profundo, como si la habitación contuviera su aliento. De pronto, las luces dejaron de parpadear y se estabilizaron. Llenando la habitación de una luz suave, sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero me mantuve firme. Si estás aquí, dame una señal, añadí, mi voz temblando ligeramente. Unos segundos después, escuché un susurro, apenas un murmullo en el aire. Parecía venir de todas partes, y de ninguna a la vez. Luego, sentí un leve tirón en la bata, como si una mano pequeña me hubiera tocado. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí, solo el silencio denso y esa sensación de estar siendo observada. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. Me acerqué a la ventana y miré hacia el jardín del hospital, donde las sombras de los árboles danzaban con el viento. Algo en mi interior me dijo que debía ser paciente, que Lucía estaba tratando de comunicarse, pero de una manera que aún no comprendía. De pronto, la temperatura de la habitación bajó aún más, y una neblina ligera comenzó a formarse frente a mí. No sabía si era mi imaginación, pero podía ver una figura pequeña, como la silueta de una niña, difusa, en medio de esa niebla. Me quedé quieta, observando, sin atreverme a moverme demasiado rápido. ¿Qué necesitas, Lucía? Pregunté una vez más, con la voz apenas un susurro. Entonces, la figura se movió hacia la ventana, y por un momento juré que vi un par de ojos oscuros mirándome con una mezcla de tristeza y desesperación. Me acerqué despacio, con la foto en la mano. ¿Es esto lo que quieres que vea? Pregunté, levantando la imagen de la niña. La figura pareció detenerse, y la temperatura de la habitación volvió a la normalidad. Sentí como si el aire se volviera más ligero, más fácil de respirar. Pero justo en ese momento, el sonido de un sollozo me llegó a los oídos. Era suave, casi como el lamento de un niño. Giré la cabeza rápidamente hacia la puerta, y vi que se había vuelto a abrir. Pero esta vez, no estaba sola. En la entrada de la habitación, estaba Marta, la enfermera que me había contado la historia de la niña. Tenía los ojos muy abiertos, y parecía asustada. ¿Ana? Preguntó, con un tono de incredulidad. ¿Qué haces aquí? Estoy tratando de entender qué está pasando. Le respondí, mostrándole la foto. ¿Tú la has visto antes? Marta se acercó lentamente, mirando la foto. Sus ojos se abrieron aún más, y su mano tembló cuando la tomó. Sí, esta es... esta es la niña que vi en el pasillo hace años. Nadie me creyó. Decían que estaba cansada, que veía cosas. Pero esta es ella, estoy segura. Ambas nos miramos, conscientes de que algo mucho más profundo estaba ocurriendo en este hospital. Algo que no tenía una explicación sencilla. Decidimos investigar más, juntas. Durante las semanas siguientes, comenzamos a hablar con otros miembros del personal, con pacientes y sus familias, tratando de armar el rompecabezas de lo que había ocurrido con Lucía. Cada vez que mencionábamos su nombre, siempre surgía algún relato, alguna experiencia extraña. Según el cuaderno, había habido varias quejas sobre un procedimiento experimental realizado en algunos pacientes jóvenes, que se había mantenido en secreto. En una de las páginas más gastadas, se mencionaba a una paciente de seis años, Lucía Rodríguez, que había sido sometida a este procedimiento, y que había fallecido poco después. Sin una causa clara, sentí un nudo en la garganta al leer eso. ¿Acaso la pequeña había sido víctima de un error médico? ¿Un error que habían tratado de encubrir? Esto explica por qué no hay registros oficiales sobre su muerte, dijo Marta en voz baja, mirando las notas con una mezcla de horror y tristeza. Ella nunca encontró justicia. Mi mente giraba rápidamente, tratando de procesar lo que acabábamos de descubrir. Sabía que debía hacer algo. Esa noche, volví a la habitación 3, llevando conmigo el cuaderno y la foto de Lucía. Me senté en la silla, frente a la ventana, y abrí el cuaderno sobre mis rodillas. Lucía, si estás aquí, quiero que sepas que voy a hacer todo lo posible para que se sepa la verdad sobre lo que te pasó. Yo, dije en voz alta, esperando que, de alguna manera, ella pudiera escucharme. De repente, las luces de la habitación parpadearon nuevamente, pero esta vez no sentí miedo. En su lugar, sentí una paz que no había sentido antes, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. A la mañana siguiente, llevé el cuaderno al director del hospital. Sabía que había riesgos involucrados, que tal vez mi carrera estuviera en juego, pero no podía quedarme callada. Después de escucharme, el director me miró fijamente, su rostro pálido. Esto es grave, Ana. Si esto llega a ser cierto, no terminó la frase, pero sabía lo que implicaba. Una investigación fue iniciada de inmediato, y varios de los antiguos médicos y personal que habían trabajado durante esa época fueron llamados a declarar. Al final, se descubrió que Lucía y otros niños habían sido parte de un experimento no autorizado. Un intento desesperado por parte de un médico ambicioso de probar un nuevo tratamiento. Aunque el caso fue complicado y tomó meses de investigación, finalmente se reveló la verdad. Se ofreció una disculpa pública a las familias, y el hospital tomó medidas para asegurarse de que algo así nunca volviera a suceder. Desde entonces, las historias extrañas en el área de pediatría cesaron. Los niños dejaron de hablar de la niña en el pasillo, y las luces dejaron de parpadear. Me gusta pensar que, de alguna manera, Lucía finalmente encontró la paz que tanto necesitaba. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital, a veces siento una brisa ligera que me roza el rostro, una brisa suave que no parece provenir de ninguna parte. Me gusta creer que es un agradecimiento silencioso, un adiós desde otro mundo. Aún guardo la foto de Lucía en mi bolsillo como un recordatorio de que, a veces, lo inexplicable puede llevarnos a la verdad si tenemos el valor de escuchar y de enfrentar nuestros miedos. Y aunque no puedo afirmar con certeza qué fue lo que realmente ocurrió en esas noches inquietantes, sé que algunas almas simplemente buscan justicia antes de poder descansar. Si estás disfrutando estas historias, dale like. Continuamos. Mi nombre es David, y trabajé como médico de guardia en un hospital de Chicago durante varios años. Mis turnos nocturnos eran rutinarios, aunque siempre agotadores. Había aprendido a vivir con el cansancio constante, y a lidiar con las emergencias repentinas que surgían a todas horas de la noche. Pero hubo un periodo. En mis primeros meses en aquel hospital, en el que las noches no solo eran agotadoras, sino inquietantes, comenzó una madrugada de noviembre. El invierno se sentía a punto de llegar con su brisa fría y sus cielos nublados. Esa noche, yo había comenzado mi guardia a las 11 pm. Como siempre, el hospital estaba más silencioso de lo habitual, un silencio que parecía pesar en el aire. Había algo en esa quietud que me ponía nervioso, pero no le di demasiada importancia. Estaba acostumbrado a sentirme de esa manera cuando el turno era largo y las horas parecían no avanzar. Pasadas las 2 am, recibí un llamado del área de geriatría. Había un paciente con complicaciones respiratorias, así que fui de inmediato. Mientras caminaba por los pasillos, el sonido de mis pasos se escuchaba resonante en aquel silencio. Al llegar a la planta, pude escuchar el leve sonido de una conversación a lo lejos, pero no vi a nadie. Pensé que quizá algún familiar se había quedado conversando en voz baja, pero cuando me acerqué, la voz se desvaneció. Atendí al paciente con problemas respiratorios, y al estabilizarlo, volví al área de emergencias. Me detuve por un momento, tratando de captar mejor lo que decía. Sonaba como una mujer mayor, pero no podía distinguir las palabras. Me giré, observando a mi alrededor, pero el pasillo estaba completamente vacío. Al día siguiente, mencioné lo sucedido a algunos compañeros durante el desayuno. Me miraron con una mezcla de burla y sorpresa. Uno de ellos, Emily, se rió y me dijo, Oh, ¿escuchaste a la anciana? La forma en que lo dijo me desconcertó. ¿De qué estás hablando? Le pregunté, tratando de ocultar mi incomodidad. Emily sonrió, pero su expresión cambió a algo más serio. Se supone que no debemos hablar de eso, especialmente con los nuevos, dijo, bajando la voz. Pero muchos dicen que hay una anciana que aparece por las noches, en el ala de geriatría. Nunca la han visto claramente, pero la escuchan, y a veces sienten su presencia. Otro colega, Mark, se unió a la conversación. Es cierto, David. Varios de nosotros hemos escuchado cosas extrañas en ese pasillo. Algunos creen que es el espíritu de una paciente que falleció hace años, una tal señora Muller. Ella solía deambular por los pasillos, incluso cuando estaba viva, como si buscara algo o a alguien. Pero, bueno, son solo historias, agregó con una sonrisa tensa. Intenté reírme con ellos, pero algo en mi interior se estremeció. No creía en fantasmas, al menos no hasta ese momento. Pero la manera en que lo decían, la seriedad en sus voces, me dejó intranquilo. Las noches siguientes fueron relativamente tranquilas. No escuché nada extraño, y comencé a pensar que tal vez todo había sido producto de mi cansancio, o simplemente de su gestión. Sin embargo, una semana después, algo más perturbador ocurrió. Era cerca de las 3 a.m., y yo estaba revisando unos informes en la pequeña oficina que se encontraba justo al final del pasillo de geriatría. Estaba solo, tratando de mantenerme despierto con una taza de café, cuando, de repente, el sonido de unos pasos ligeros resonó en el pasillo. Eran pasos lentos, arrastrados, como si alguien mayor estuviera caminando con dificultad. Dejé lo que estaba haciendo y salí al pasillo, esperando encontrar a alguna enfermera o a un paciente desorientado. El pasillo estaba vacío. Me quedé allí, escuchando. Los pasos habían cesado, pero un leve murmullo llegó a mis oídos, como si alguien hablara en voz baja justo detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El murmullo se detuvo al mismo tiempo que mi respiración. Traté de pensar en una explicación lógica. Quizás el sonido venía de otra planta o de otra habitación, pero estaba seguro de que era demasiado cercano para eso. Decidí seguir caminando por el pasillo, revisando habitación por habitación. Todo parecía en orden. Justo cuando me daba la vuelta para regresar a mi oficina, escuché claramente mi nombre, David. Fue un susurro, apenas un aliento, pero lo suficientemente claro como para que mi piel se erizara. El sonido venía del final del pasillo, donde la luz parpadeaba intermitentemente. Aceleré el paso, intentando racionalizar lo que estaba sucediendo. Tal vez es alguien jugando una broma, pensé. Pero el hospital a esa hora estaba casi desierto. Cuando llegué al final del pasillo, no vi a nadie. Pero sentí un frío inexplicable, como si el aire a mi alrededor hubiera caído varios grados. Me quedé allí, paralizado, observando cómo la luz parpadeaba. Sentí que algo no estaba bien. Algo o alguien estaba allí, conmigo. Decidí que ya había tenido suficiente por una noche, y me dirigí de regreso al área de descanso, tratando de no dejar que mi mente se desbocara con ideas irracionales. Al día siguiente, volví a mencionar lo ocurrido. Pero esta vez, lo hice con más cautela. Algunos de mis colegas me dieron miradas de preocupación, mientras otros, como Emily, parecían intrigados. Emily me contó que, tiempo atrás, una paciente llamada Margareta Muller había fallecido en ese mismo ala, y que su muerte había sido bastante misteriosa. Nadie sabía exactamente cómo había muerto. Pero se decía que en sus últimos días había estado muy perturbada, repitiendo el nombre de su esposo, quien había fallecido años antes en un accidente automovilístico. Intrigado, decidí investigar más sobre la señora Muller. Fui a los archivos del hospital, y busqué su historia. Descubrí que había sido una paciente de larga estadía, conocida por su comportamiento errático. Decían que caminaba por los pasillos en busca de alguien, o algo, murmurando palabras que nadie entendía. Según los registros, había fallecido en circunstancias poco claras. Su corazón simplemente se había detenido una noche. Esa misma noche, mientras revisaba los archivos, sentí una ráfaga de aire frío en la sala. Las luces parpadearon nuevamente, y escuché el sonido de pasos ligeros que se acercaban. Me quedé inmóvil, tratando de contener la respiración. No podía ver a nadie, pero el sonido de los pasos era inconfundible. Estaban cada vez más cerca. Luego, el murmullo. Esta vez era más claro, más definido. Y de nuevo, escuché mi nombre, David. Esta vez, no pude ignorarlo. Me levanté de mi silla, dejando los archivos abiertos sobre la mesa, y me dirigí hacia el pasillo. La sensación de frío se intensificó, y por un instante, sentí como si una mano invisible me hubiera tocado el hombro. Me giré rápidamente, pero no había nadie allí. Decidí hablar con el jefe de planta al día siguiente. Quería saber más sobre Margaret Muller, y si alguien más había experimentado lo que yo había vivido. Mi jefe, el Dr. Reynolds, un hombre escéptico por naturaleza, me escuchó atentamente, pero me aconsejó que me tomara unos días libres. Probablemente estás agotado, David. El estrés puede jugar malas pasadas a la mente, me dijo con una sonrisa condescendiente. Pero yo sabía que lo que había experimentado no era solo fruto del cansancio. Había algo en ese hospital, algo que no tenía explicación racional. Y lo más extraño de todo era que parecía querer comunicarse conmigo, específicamente conmigo. Decidí que no me daría por vencido. Había algo que necesitaba saber, algo que Margaret Muller quería contarme, y no me detendría hasta descubrirlo. Decidí investigar más profundamente, aunque significara hacerlo por mi cuenta. Había algo en todo esto que no me permitía simplemente dejarlo ir. Comencé a hablar con enfermeras y personal más antiguo del hospital. Gente que había trabajado allí desde antes de mi llegada. Algunos se negaban a hablar del tema. Otros simplemente decían que eran historias viejas. Pero después de insistir un poco, una enfermera veterana, la señora Torres, aceptó hablar conmigo. La señora Torres era una mujer de mediana edad, con el cabello canoso recogido en un moño apretado y un rostro marcado por años de largas jornadas y noches interminables. Me citó en la pequeña cafetería del hospital. Un lugar que a esas horas de la tarde estaba casi vacío. Ella miraba a su alrededor como si temiera que alguien nos escuchara. Luego empezó a hablar en voz baja. La señora Müller comenzó. Era una paciente complicada. Pero había algo más. Algo en ella que siempre me dio mala espina. Y cuando murió, la señora Torres se detuvo, tomando un sorbo de su café antes de continuar. Cuando murió, nadie pudo entender por qué tenía esa expresión de terror en su rostro. Escuchar esto me dejó aún más inquieto. ¿Por qué Margareta Müller estaba tan aterrorizada? ¿Qué había visto? ¿Y por qué? Después de tantos años, su presencia seguía sintiéndose en el hospital. Esa misma noche, regresé a mi guardia con más preguntas que respuestas. El pasillo de geriatría se sentía más opresivo que nunca. Las luces parpadeaban de nuevo, como si respondieran a mi inquietud. Decidí que, esta vez, no me dejaría llevar por el miedo. Si Margareta Müller quería comunicarse conmigo, entonces yo la enfrentaría a que música nos carcos, que uspciones y con malos razonos y son ansiados. Si plato de los zonas acrobados, etcétera, etcétera, etcétera. Aproximadamente a las 3 a.m., los pasos comenzaron otra vez. Esta vez, sin dudar, seguí el sonido. Caminé hacia el final del pasillo, donde la luz siempre parecía ser más débil. Me detuve frente a la puerta de la habitación que había sido de la señora Müller. La puerta estaba entreabierta, y dentro, todo estaba oscuro. Tomé aire y empujé la puerta lentamente, con la linterna de mi teléfono en alto. Dentro, la habitación estaba vacía, sin signos de haber sido ocupada recientemente. Pero el frío era palpable, un frío que no era natural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando una ráfaga de aire helado me golpeó en la cara. En ese momento, escuché su voz de nuevo. David era más clara que nunca, y parecía venir de todas partes a la vez. ¿Qué quieres de mí? Pregunté en voz alta, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. Hubo un momento de silencio. El sonido se detuvo justo detrás de mí, y entonces lo vi. En el reflejo de la ventana, pude ver una sombra, una figura borrosa que no estaba físicamente presente en la habitación. Me volví para enfrentarla, pero no había nada allí. El frío se hizo más intenso, y sentí una presión en mi pecho, como si me costara respirar. Fue entonces cuando escuché su voz por última vez, clara y nítida. Ayúdame. Y de repente, el frío se desvaneció. Las luces dejaron de parpadear, y el silencio volvió a llenar la habitación. Me quedé allí de pie, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de entender lo que acababa de suceder. Al día siguiente, decidí que no podía dejar esto en el aire. Busqué entre los registros del hospital una dirección, o algún contacto de los familiares de Margaretha Muller. No había mucho, solo una dirección antigua de una casa en las afueras de la ciudad. Aproveché mis días libres para ir hasta allí. La casa estaba en un barrio viejo, bastante deteriorado. Toqué la puerta varias veces hasta que finalmente una mujer mayor, con el rostro cubierto de arrugas y los ojos cansados, abrió. Me presenté y le expliqué quién era y por qué estaba allí. Al mencionar el nombre de Margaretha, su expresión cambió a una mezcla de tristeza y temor. Soy su hermana, me dijo finalmente. Nadie ha venido a preguntar por ella en años. ¿Por qué ahora? Le expliqué lo que había sucedido en el hospital. Los murmullos, las luces, los pasos, la voz. La mujer se quedó en silencio por un largo rato. Luego, asintió lentamente. ¿Sabe usted qué era eso? Pregunté, sintiendo que la respuesta podría darme alguna paz. La mujer negó con la cabeza. Nunca lo dijo claramente. Pero creo que tenía algo que ver con una carta. Margaretha escribió una carta antes de morir. Una carta que nunca encontré. Siempre pensé que tal vez esa carta tenía la respuesta. Algo que explicara por qué ella no estaba en paz. Al escuchar eso, una idea cruzó por mi mente. Volví al hospital y revisé nuevamente los archivos de la habitación de Margaretha Muller. Me dirigí al área de objetos personales. Y, después de buscar durante un buen rato, encontré una caja vieja, etiquetada con su nombre. Dentro había algunas pertenencias. Y entre ellas, una carta, amarillenta por el tiempo, pero nunca abierta. La llevé a mi oficina. Mi corazón latiendo con fuerza. La carta estaba dirigida a su esposo. Decía que ella había guardado un secreto durante muchos años. Algo que la atormentaba. Confesaba haber provocado el accidente de coche en el que su esposo había muerto. Aunque no había sido intencional. Ella había escondido esta verdad por miedo. Pero en sus últimos días, el peso de esa culpa se había vuelto insoportable. Finalmente, entendí. Margaretha Muller había estado atrapada. Buscando redención. Tratando de encontrar la paz que no había tenido en vida, guardé la carta con cuidado y hablé con el personal del hospital para que su hermana pudiera recibirla. Desde aquel día, nunca volví a escuchar su voz, ni a sentir su presencia. El pasillo dejó de ser un lugar inquietante. Finalmente, Margaretha Muller había encontrado la paz. Y con ello, me había dejado a mí en paz también. Aunque nunca supe si lo que viví fue real o simplemente, el producto de un hospital lleno de historias y rumores, aprendí que a veces, lo inexplicable tiene una explicación mucho más simple. Una necesidad de descanso, de cerrar un ciclo. Y en mi trabajo, rodeado de vida y muerte, entendí que lo importante no es tanto temer a lo desconocido, sino aprender a escuchar y dar voz a quienes, por alguna razón, no la tienen. Y así, volví a mis turnos nocturnos, con un poco menos de miedo y mucho más respeto por las historias que los pasillos del hospital aún tienen por contarar.